Bueno, un breve corte publicitario, con la peluca, los zapatos, un coso raro, con su cojín y todo, vaya, eso parece un ataúd, pero de lo bueno. Un ataúd, un ataúd en el que viene este, el pobre mío. O sea, que vienen pelotas picadas, ¿eh? Viene mi pequeña momia. Pues sí, es una momia totalmente, vamos a la momia. ¡Una momia con pelo incluido! Una momia calva, tío. Hombre, yo creo que mucho pelo no le iba a quedar después de... La momia que venía con el pelo incorporado. Que va, esto se lo cambié. Vamos a ver, parece un alien. ¿Qué? ¿El extraterrestre del Área 51, de Valencia? Sí, vamos. ¿Qué no? El extraterrestre del Área 51, de Valencia. Esto es más fuerte. Tú lo has visto, no, yo lo he mirado contigo. Pues sí, hay fotos por ahí, tú me buscas los alien de Roswell. Ah, sí, de Roswell. El de Roswell. Al final sí que venía por lo de la doble articulación, entonces, ¿verdad? De eso iba a destruir a Leeu-Man, ser humano. ¡Es verdad! ¡Es verdad! De ahí no se escapa el muñeco en su vida. No, nunca. Jamás. Por él mismo, no. Bueno, yo tampoco creo que se ponga a echar a correr, pero... Oye, es grandote, ¿eh? ¡Se ha ahogado! ¡Se ha ahogado! ¡No! ¿Te lo esperaba más pequeño? Pues vaya. Si sos un alien, ¿eh? No, no, no. Es un extraterrestre. O sea que si yo ahora mismo me pongo calvo, soy un extraterrestre. pero por el pelo que así se ve mejor pelo 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 vamos a grabar el primer plano de la cara de triste ojeroso lo que yo le digo es que las piernas tengo que mirar raro raro, es el muñeco en cero es el muñeco en cero desde la cabeza a los pies llevamos dos minutos de vídeo ahora será cuando me empiezo a meter cosas por lo que he leído ¿cómo? es que es súper grande bueno, el cuello tampoco claro, ojo de triste ¿por qué? no tiene nada sí a mí me parece que todo mi niño es trávico ya está entonces se le abre aquí aquí en la cuenca de atrás mi hermana tiene una plata sí, es la placa de los zon que es auténtico es auténtico ¿por qué? porque lleva hierro bueno, tú termina ya de grabar y ayuda a papá, tío que lo de papá no puede la cose eh, después qué cosa me ha metido qué cosa parece que estaba uy, qué mar yuyo da eso ¿por qué? no sé, me da más rollo ¿qué hago yo? me da más rollo el muñeco ¿qué hago yo? es el lender el larguilucho bueno, ya si quiere puede dejar de grabar ya está en el chico ¿nos despedimos del lender el larguilucho? madre